Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta nueva propuesta de diseño. Estoy utilizando la manita de práctica. Me inspiré en un diseño que le hice a una clienta con esmantes, pero yo lo voy a realizar aquí con acrílico. Y pues este diseño lo hice con unos glitters en colores, así de colores, de multicolor y con blanco. Así que aquí en la manita del dedo pequeño... Perdón, chicas, es que ando un poco enferma de la garganta. Más bien en el dedo pequeño puse así en esta forma, en diagonal, y arriba le puse los glitters. Y sobre esos mismos glitters utilicé un esmalte parecido de la marca Simple Colors para darle un poquito más de brillo, porque estos glitters tienden a despintarse un poquito. Entonces, aquí en el dedo del anillito, pues la llené completita de la mezclita de colores. El dedo del medio lo puse completamente blanco. Y sobre ese blanco aplico arriba como una lunita, así de esos mismos glitters, y en la punta también, así de forma barrida hacia arriba. A la chica que le puse este diseño le hice una flor en el dedo del anillito, solo que yo voy a hacer copos de nieve. Espero les guste este diseño. Si eres nuevo viendo este video, suscríbete para que no te pierdas ningún diseñito. Y pues si les gusta este video, chicas, regalenme un like. No olviden compartirlo con sus amigas. Y pues creo que las voy a dejar con el videíto para que lo sigan viendo. Así que nos vemos hasta el próximo videíto. Espero les guste. Y hasta pronto. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.